Estamos en comunicación con Andrés Larroque, que es, bueno, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Cuervo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo tiempo, tengo tiempo. ¡Ay, qué alivio! Me habían dicho poquito, poquito, ¿viste? Y Secretario General de la Cámpora. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Quería empezar por ahí, quería empezar por la Cámpora, porque vimos que el otro día, el sábado, bueno, fueron blancos seleccionados, ¿no?, para el accionar de la policía de la ciudad. Sí, sí, más que... Siempre, bueno, por supuesto que lo que recae en nosotros por esa estigmatización natural, pero creo que tiene que ver con atacar al pueblo en su conjunto y con una situación muy particular y, la verdad, que bastante extraña respecto a que la vicepresidenta estaba virtualmente detenida por un gobierno local. Entonces, me parece que era lógica la reacción, la presencia del pueblo en general, ya que por ahí algunas, en el caso de algunos compañeros o compañeras, con más exposición pública, sí fue notorio, como a mí me pasó, que apenas llegué y empecé a hablar, a discutir, ¿no?, obviamente, porque lo primero que le transmitía el jefe del operativo, por lo menos a quien se presentó como jefe del operativo, lo que le dije era que tenían que sacar las vallas inmediatamente, que eso era absolutamente inconstitucional, que era una alteración del orden público, ¿no?, por lo que significaba... Inclusive que no me dejaran pasar a mí, ¿no?, porque un poco el planteo de ellos era que había que identificarse, condenen y demás, una cosa que solo corresponde al estado del sitio, pero bueno, la verdad que en ese momento enseguida varios compañeros me transmitieron que empezaron a modular en los handy, que yo no tenía fuero, después, bueno, lo que vimos que pasó con Axel, y luego lo de Máximo, ¿no?, y otros compañeras más, pero más allá de eso, te repito, lo que me parece absolutamente descabellado y racional, es que más allá de los militantes o quienes por ahí tenemos un rol institucional, que fuimos agredidos, me parece que se agredieron a gente que se había acercado de manera pacífica, gente mayor, gente que quizás estaba pasando por ahí y ni siquiera había tomado partido, pero bueno, en el medio de la refriega, por ahí también la ligó de rebote, entonces creo que todo lo que vimos nos retrotrajo a momentos que en una época decíamos que eran muy lejanos, y la verdad que con el antecedente del macrismo de los cuatro años de gobierno del Macri tan cercano ya no podemos decir eso, o sea que convivimos con esa oscilación que tiene la sociedad argentina de pendular hacia estas situaciones que siempre pretendemos dejar en el pasado. Hola Andrés, muy buenas noches, te saluda Jorge Delván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, vos sabés que hay dos elementos de lo que pasó el 27 de agosto que generaron como desorganizaron la cabeza de la derecha de nuestro país y es la presencia de tantos jóvenes en la puerta de la casa de Cristina y por un lado la efervescencia pacífica y de alguna manera festiva de esa concentración que de alguna manera fue cuestionada por la violencia policial. ¿Cómo vivís eso como integrante de una organización que obviamente se define históricamente por aglutinar a los jóvenes? Bueno, yo lo venía diciendo días previos porque viste que fue toda la semana un despertar me parece en un momento de complejo, de contradictorio, de ciertas letanías en términos políticos respecto a todo lo que se generó en función de la propia dinámica que tomó el frente de todos y el escenario político que se fue desarrollando. Me parece que comenzó a darse un despertar, primero a partir de la reaparición más periódica de Cristina ya en actos, viste, pasamos de esos tweets o esas cartas o situaciones por ahí que la tenían a ella corrida de la centralidad, me parece que ella comenzó a tener intervenciones más concretas, más extensas, más profundas también obviamente porque ella había sido muy cuidadosa pero bueno, el escenario se fue complejizando e hizo necesaria su mayor presencia y después eso también claramente despertó a los factores del poder concentrado en la Argentina que están decididos a no permitir que ella participe libremente como corresponde de la vida política del país y siempre está la objeción del sistema de medios hegemónico, pero también por supuesto los cuestionamientos que a veces inclusive han venido de las adyacencias, inclusive de nuestra propia fuerza política, ¿no? Sí. Bueno, Cristina habla de comprecisa las cosas, bueno, todo eso que se vino dando y después la aparición de este fiscal y todas estas situaciones tan bochornosas y lo que fue ocurriendo alrededor de su domicilio me parece que significaron una bocanada de aire en un momento muy gris, muy complejo y creo que reapareció ese subsuelo, sublevado como decía alguna vez Calabrino Ortiz, en este caso me parece que reapareció ese vibrar que tiene que ver con lo que muchos pibes y pibas vivieron durante 12 años y te repito, hay pibes que quizás en la época de Néstor y Cristina eran muy chiquitos, claro, o sea no tenían digamos la capacidad de interpretar conscientemente lo que estaba pasando por lo menos en sus inicios y fueron mamando todo ese proceso literalmente y yo lo que vi fue un fervor enorme, no solo de los jóvenes, yo te digo que me sorprendió, uno sabe y esto es como una cosa que permanentemente se va actualizando y que tiene que ver con esa pasión que genera una figura que nunca traicionó al pueblo, que es frontal, que a veces a algunos les gusta más, a otros menos obviamente, porque la frontalidad a veces cuesta asimilarla, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, pero que naturalmente sigue concitando pasiones en la Argentina. Un poco también, porque además de todo lo que estás diciendo, creo que, bueno, también lo dijiste de alguna manera un poco soslayada, pero me parece que estos dos años y medio también hay mucha gente que votó al frente de todos, les fue haciendo dar cuenta que no todo el mundo que integra al frente de todos es capaz de tomar algunas decisiones contra el poder real, ¿no? Totalmente, yo creo que la gente votó, a ver, votó al kirchnerismo o al peronismo, en su versión, yo digo que el kirchnerismo significó un reperfilamiento del peronismo, que objetivamente durante la década del 90 había tenido un mariaje con las ideas liberales que nos llevaron después, con un combo de cosas, a la situación que se vivió y que permitió que apareciera Néstor Kirchner en el escenario político nacional. Entonces, ese reperfilamiento para mí es definitivo y creo que la gente en el 2019 fue a votar eso. Después, bueno, hubo ciertas alteraciones o creo que en términos conceptuales se empezaron a construir ideas vinculadas a que en realidad el kirchnerismo restaba, que por ahí lo que había sido fundamental en el triunfo había tenido que ver con el tema de las formas o, bueno, con un montón de cuestiones que me parece que fueron languideciendo porque la misma realidad se las fue llevando puestas, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece, digamos, en el balance que vos haces de la situación en general? ¿Qué tanto tiene que ver esta persecución y esta voluntad de proscribir a Cristina con, bueno, con la derecha vernácula que cada día tomó un giro un poco más fascista con las intenciones de afuera, del exterior, de la embajada que propuso un gobierno de coalición sin llegar a las elecciones, por ejemplo? No, sin duda, yo creo que, a ver, para mí Cristina se está sacudiendo, o el pueblo está generando la participación tan masiva y tan fervorosa, lo que está generando es poder romper esa proscripción de hecho que... Es, perdón, ahí te perdimos. Hola, hola. ¿Me escuchaste ahí? Hola. Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí está. No, no, yo digo que Cristina sufre una especie de proscripción de hecho, ¿no? Una mediática cultural, una impugnación también que se interna en el propio sistema político que muchas veces no está a la altura de poder asimilar los planteos que ella hace, que generan bastante escozor, entonces, cuando nosotros vamos viendo, en el 2015 prácticamente no pudo intervenir en el diseño electoral porque teníamos que ir, había un sentido común que instalado, respecto a que mientras menos kinderismo mejor. Bueno, en el 2017 se intentó construir una opción alternativa alrededor de, en ese momento, la figura de Randazzo, que después la anguideció, obviamente, por la propia candidatura de Cristina. En el 2019, ella tiene que tomar una definición que no fue por gusto, sino por un contexto que la condicionó, entonces, y después, a partir del 2019, con el triunfo electoral, que hablar a Cristina era prácticamente causa de conmoción interna del frente de todos. Entonces, me parece que se alteró, se alteraron las cosas, se pusieron patas para arriba, y eso fue lo que nos llevó a una situación de confusión. Por supuesto, eso está incentivado por los factores del poder interno y por los factores del poder extranjero. Por eso yo digo que creo que el gran problema de la política argentina y del poder, en general, en la Argentina, es no poder dimensionar lo que significa el liderazgo de Cristina en términos históricos y en el presente, y convivir con eso. Así no te guste, digo, vos sos poder económico. Mirá, Cristina existe, amigo. El pueblo existe, el peronismo existe. ¿Cómo vamos a... porque la idea de que eso no existe, y lo puedo amputar de la realidad, que se llevó a la práctica a lo largo de nuestra historia, fue trágica, y obviamente generó las heridas tan profundas con las que tuvimos que convivir a lo largo de tantos años, sobre todo las madres, las abuelas, los hijos, bueno, y el pueblo en general. O sea, me parece que tenemos que poder generar un sistema democrático, un sistema político que pueda procesar las naturales tensiones que hay dentro de una sociedad de manera constructiva, y entender que, bueno, los sectores de poder a veces tienen que ceder. No pueden ganar siempre, o pueden ganar, pero no pueden ganar de una forma abusiva permanentemente, que es lo que está pasando en la Argentina. Para mí hay una falta de regulación ostensible. Yo escuchaba que alguien decía, advertía que iban a venir los saqueos en la Argentina hace poco tiempo, creo que fue Juan Graoy, ¿no? Y yo, la verdad, que lo que vi durante estos casi tres años de gobierno, no, del propio frente de todos, es que por falta de coordinación política, de autoridad política, de regulación por parte del Estado, el poder económico se dio, digamos, inclusive durante la pandemia, se dio una lógica de saqueo, porque cuando vos no regulás, naturalmente, ¿por qué alguien se va a reprimir de buscar un beneficio? Se va a autorregular. No existe eso, es el Estado el que debe regular, y el Estado tiene que tener la fortaleza del acompañamiento de la sociedad y de la sociedad a través de una construcción política. Ahora también, Jorge, te quiero hacer una última pregunta, pero yo me adelanto con esta. Yo estuve muy presente estos días, el 2008, me acordaba de esa frase de Cristina, a grandes adversidades, grandes acciones, pero esta vez lo que está pasando ahora, tiene incluso la magia, ¿no?, de que la gran acción que se le opone a la gran adversidad, que es el lobo, el fascismo, el poder real, la embajada y todo eso, es una gran acción colectiva, de gente que estaba esperando este momento para sacar la cabeza, para ir con el libro, para decirle que la ama y para querer que sea presidenta. Y mirá, hubo algo que pasó en el 2019, que, a ver, Cristina estaba muy, muy bien con la base social, por supuesto con el sector de la sociedad, con el importante sector de la sociedad que simpatiza con ella. Ahora, tenía un fuerte cuestionamiento dentro del sistema político, inclusive del peronismo. No un cuestionamiento de fondo estructural, sino un cuestionamiento que tenía más que ver, no, bueno, pero las formas de Cristina, ¿por qué no buscábamos a alguien por ahí más moderado para poder articular estas tensiones? Bueno, me parece que la gran lección que nos está dando la gente es que, finalmente, cuando fracasan todos esos mecanismos o esas formas, quizás moderadas, lo que busca la gente es a Cristina. Es decir, es como, ¿ves a cuando tenés que romper el vidrio para agarrar el matafuego en una situación de emergencia? Bueno, ¿cómo Cristina termina haciendo eso? En caso de emergencia, en caso de emergencia me voy a la casa de Cristina. Andrés, vos recién decías que Néstor y Cristina reperfilaron y yo diría que recuperaron el peronismo que había sido malversado por el menemismo en los 90, pero mi sensación, y te pregunto una opinión, a ver si coincidís o no, es que hoy el peronismo es más kirchnerista que hace cuatro años, hace tres años atrás. Totalmente, por eso es lo que te decía. Me parece que el proceso que se fue dando, que la sociedad siempre estuvo inmanente, me parece que hoy lo vemos en la dirigencia. Yo, no sé, por ejemplo, ayer lo escuchaba el compañero Mayanz o al propio José Luis Gioja, muy emocionados, con intervenciones contundentes, graficando lo que significa conceptualmente y en términos políticos, Cristina. Entonces creo que en ese sentido la propia realidad fue muy didáctica y pedagógica respecto a lo que quizás naturalmente a veces es difícil. En el presente por ahí afloran las excresencias de la política, como decía el general Perón, la especulación. Pero cuando uno va viendo el desarrollo en el tiempo y puede empezar a tomar dimensión histórica de lo que significan ciertos liderazgos o ciertas actitudes, por supuesto que me parece que ahí las cosas se ponen en su lugar y todos los actores van tomando cuenta de eso. Bueno, Andrés Larroque, gracias por charlar este ratito con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias.